Es una maravilla ver esta arena repleta de gente Bueno, mi abrazo enorme para todos ustedes Para toda la gente de la Radio 1 Feliz cumpleaños Que sean mucho, mucho más ¿Cómo están ustedes? Póngale buena Póngale un poquito de bulla ¿Ustedes están listos? ¡Sí! En tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que vuelvan tus manos a darme calor Y se lleven un rato el inmenso dolor En tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco el inmenso dolor Y se lleven un rato el inmenso dolor Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni danza Esperanza, mi amada esperanza No me claves más hondo tu lanza Mándate, hace que todo comience otra vez Es amarito La 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 Oh, 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 oh ¿Será que me engaño conmigo? ¿Será que me engaño piocar? ¿Será que tu danza se esconde en el llanto? ¿Será que tu danza se esconde en el llanto? Esperanza, la puta esperanza Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni danzar Esperanza, mi amada esperanza No me claves más hondo tu lanza Mándate, hace que todo comience cantando Esperanza, la puta esperanza Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni danzar Esperanza, mi amada esperanza Esperanza, no me claves más hondo tu lanza Mándate, hace que todo comience otra vez La 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 la, na na, oh Ponga, bueno, Radio 1 Un poco más fuerte, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Abriendo con la puta esperanza Ya estamos escuchando a Nano Stern en vivo Desde el Movistar Arena Es el Festival Radio 1 Música Chilena Seis años en vivo Ocho con treinta y seis minutos El gran Nano Stern En la noventa y siete punto uno de Santiago Noventa y uno punto uno en la Serena y Coquimbo Y en Internet, Lorena A través de Radio 1 Chile punto CL Noventa y uno punto Evet Noventa y uno punto uno www.sl linguistarreses.com Noventa y uno punto uno Vamos a te ver Vamos a te ver Vamos a te ver Noventa y uno punto uno Me miras como si no estuviera aquí Hace rato siento que tengo que partir Como yo quisiera poder irme de repente Y alejarme de la gente Solo con el sol emprendirá en contar Las nuevas canciones y la vieja bendición Que no llevan de repente a liberar O de prisiones de angustiedad Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me dices Lo que algún día en mi vida ya no está Y si es que estoy yo volveré a nuestro país Cantaremos pa' que voces, melodías a doces hasta el fin Y si es que estoy yo volveré a nuestro país Y si es que estoy yo volveré a nuestro país Y si es que estoy yo volveré a nuestro país Y si es que estoy yo volveré a nuestro país Y si es que estoy yo volveré a nuestro país Tu silencio ya no me deja ni cantar cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste, no que diga que insiste, que haces un heriste, lo que algún día en mi vida ya no está. Y si es que es peligro, volveré a nuestro país. Cantaremos cuatro voces, melodías a dos voces hasta el fin. Aunque sea triste y aunque diga que insiste, lo que antes tú me diste, lo que algún día en mi vida ya no está. Y si es que es peligro, volveré a nuestro país. Cantaremos pa' que voces, melodías a dos voces hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Ocho con cuarenta y un minutos. Nanosturn en el escenario. Festival Radio 1 Música Chilena en vivo desde Movistar Arena. Maravillosa presentación, dulce, tierno, acogedor. Aquí seguimos con Nanosturn. Aprovechando esta fiesta que es de todos, es de todos los músicos de Chile, yo quiero rendir homenaje. Y cacha la mala hueá que tenía una copa de vino y de tanto saltar se dio vuelta al tiro. ¡Ay, Nano, por favor! ¡Oh! Está rota. La copa. Tengo una botella. Así que da lo mismo, hermano. Salud. Salud por la Radio 1, salud por todas las bandas. Desde las más cabezonas hasta las más light. A las chicas light. Quiero dedicarle esta canción a una de las bandas que ha marcado mi vida, Mazapán. Se nos viene Carnavalito del Cien Pies. Nanosturn en vivo a través de Radio 1 Música Chilena. Grande, Nanosturn. Aquí celebrando los seis años de Radio 1. Lo escuchas en vivo a través de la 97.1. Me dio sed. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Cantando chiquillos! ¡La, la, 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 la Caminando va al siempre ¡Gracias! Danos ten que nos hace recordar nuestra infancia y pasada a este tema de Mazapán Muchas gracias El carnavalito del cien pies en estos seis años de música chilena Radio 1 Agradezco a la radio por invitarme a su fiesta de cumpleaños Y uno no llega a los cumpleaños con las manos vacías Yo traje mi botella de vino Y también les traje un regalo No sé a dónde están los locutores y la gente de la radio Me imagino que por allá atrás, transmitiendo en algún lugar Pero esto, chiquillos, es para la Radio 1 La familia pequeña de los que trabajan Y esta gran familia extendida de la Radio 1 Unas décimas en su cumpleaños Dice así Está manchado con vino, como corresponde ya Brindo por el canto nuestro Pa' que se oiga fuerte y claro Y con fuerza yo declaro mi respeto a los maestros Cantaban nuestros ancestros Víctor Jara y la Violeta Y Neruda, el gran poeta En la voz del gato al quinta Con verdad, talento y finta Más que cantores, profetas Sin la radio, ¿qué sería del cantar de los cantores? Que llega a los auditores por sus ondas noche y día Por eso con alegría yo quisiera saludar Y estos versos dedicar Al lote de trabajadores Y tirarle algunas flores antes de echarme a cantar Lucho Hernández bien temprano Nos comparte su picada Y el dial se hace ramá con las cuecas de mi hermano Siempre a mí me da una mano tocando el carnavalito Y yo con mi cafecito lo escucho desde mi casa Y de lejos él me abraza cuando toca necesito La Magali es una flor que trabaja como china Es simpática esa mina Es un encanto y un amor Le pone bueno al humor encarnando personajes Y luego con otros trajes se viste de productora Resolviendo sin demora los oficios y sus gajes Después llega la parrilla y la cosa está que arde Al comienzo de la tarde dos guardianes maravillan Hacen crujir las costillas Bauerle con Ramón Yao Con su tono relajado y su manso diccionario Eruditos literarios y maestros de la sala Bien entradita la tarde llega la más buena moza La escudera más preciosa que de rica está que arde Y como yo no soy cobarde voy a aprovechar ahora Para decirlo sin demora y que se escuche bien clarito Dernitrao yo me derrito con tu voz encantadora Somos todos pasajeros en la vida y en el mundo Y aunque el canto sea fecundo falta a veces el dinero Cuando hay un disco primero es difícil difundirlo Por siempre abrir caminos Quiero agradecerle hoy a José Luis Godoy Por jugarse y compartirlos Lejos la voz más profunda que hay en las radios de Chile Es la del Leo Caprile y que nadie lo confunda Con sus bajos él infunda una estampa de caudillo Que compensa el canturrillo siempre dulce y melodioso De los ojos más hermosos de Lorena Capetillo Señores me pongo serio para hablar del gran hermano Uno que ha forjado a mano un pequeño gran imperio Para que se acabe el misterio les voy a contar la mera Esta radio no existiera de no ser porque el destino Nos donó a Sergio Cancino con su convicción sincera Y ya para ir terminando con mis rimas repentinas Saludo al José Salinas y en su nombre estoy nombrando A todos los que trabajando detrásito de los controles Cumplen siempre con sus roles guardando el anonimato Y con esto ya remato como Alexis con sus goles Enorme Nano Stern Música chilena 6 años Oiga para todas las chiquillas y los chiquillos Chirolazo, piropo y cumplido Vamos con Lorena Capetillo con los espejos Radio 1 Música chilena Ay el corazón pero encendido con estas décimas De Nano Stern que ya está zapateando en el escenario Porque se viene más música por supuesto Agradecida del piropo Grande Nano Seguimos con el festival de Radio 1 Meta palma hermano, meta palma Música Música Los espejos que me miran Son tus ojos muertos Son tus ojos muertos Y reflejan sin mentiras Mi mirada incierta Me delatan, me retratan siempre desde lejos Y me traen los recuerdos Llevo de viejos No me basta con romperlos En pequeños trozos Nunca dejaré de verlos Nunca dejaré de verlos Al cerrar mis ojos Aunque trate y aunque mate cada pensamiento No podré esquivarte solo Ni por un momento Tantas veces Que apareces Entre fotos y cuadernos Me persigue tu memoria Eres padre Eres padre, eres historia Y persigue tu memoria Sabes con el culo Chao para Chao para Sao para Eres de Ma Eres de Los espejos que dejaste se quedaron solos Ya no hay nadie que los mire, se han marchado todos Poco a poco se me olvida como hará el reflejo Pero sé que tu mirada nunca se va lejos Tantas veces te apareces entre fotos y cuadernos Me persigue tu memoria, eres padre, eres historia Me persigue tu memoria, tantas veces te apareces Entre fotos y cuadernos Me persigue tu memoria, eres padre, eres historia Me persigue tu memoria, eres padre, eres historia Me persigue tu memoria AJI ¡Suscríbete! ¡Eres! ¡Suscríbete! 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 No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad De esta carretera Que la verdad La mayoría de las veces Solo da soledad No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad De esta carretera Que la verdad La mayoría de las veces Solo da soledad Pero que felicidad Haberte conocido No parece verdad Pero que felicidad Esos poquitos días Escapan la realidad No. 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 No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad Esta carretera que la verdad La mayoría de las veces solo da soledad Pero que felicidad Pero que felicidad Esos poquitos días se escapan la realidad Pero que felicidad Haberte conocido no parece verdad Pero que felicidad Esas poquitas noches es capaz La realidad 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 Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo, me hace recordar que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Así es, chiquillos Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón Para seguir adelante cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo, me hace recordar que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo De re 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 Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo, me hace recordar Que la vida es un gran regalo Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y vienen ustedes y me hacen recordar Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo A ver chiquillo, una más Que la vida es un gran regalo Regalo ¡Arriba! ¡Oiga! Y viene, 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 viene... Te... Siendo dueños de casa En la sala SCD de Bellavista Con un montón de músicos Invitados increíbles Va a ser la cagada Va a haber poesía Van a haber regalos Van a haber promociones Concursos Belleza y amistad Esto se llama Brotes de invierno Para que vayamos juntos A recluirnos en el frío Harto chaleco Harto vino Si van Lleven sus instrumentos Porque vamos a tocar todos juntos ¿Ya? Y esto es un brote Que en primavera Bueno, ya tú sabes Después me retan Si no digo que tengo Twitter Y tengo todas esas weas Así que lo digo Para que no me reten Twitter ¿Están listos, chiquillos? Grande, Nano Stern Arroba Nano Stern En Twitter Para que no lo reten Festival Radio 1 Música chilena Nano Stern En el escenario Mira dentro de mis ojos Dime qué es lo que se ve ¿Ves acaso tu mirada Reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos Dime qué es lo que se ve Son acaso transparentes Son como una pared Alegrías y temores Inseguridad tal vez Otras ilusiones Dime qué es lo que se ve 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 Mira dentro de mis ojos Dime qué es lo que se ve ¿Ves acaso tu mirada Reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos Dime qué es lo que se ve Son acaso transparentes O son como una pared Alegría sin temores Inseguridad tal vez Góticas, ilusiones Dime que lo que sé Cante, cabrón Alegría sin temores Inseguridad tal vez Ópticas, ilusiones Ópticas, ilusiones Ópticas, ilusiones Dime que lo que sé Ópticas, ilusiones Nanosturn en vivo Festival Radio 1 Seis años de música chilena Desde Movistar Arena Y se nos viene el vino y el destino Alza sus copas para celebrar estos seis años de música chilena En mi botella de vino Quisiera tomar veneno Con mis amigos de la UNO Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme Veneno para emborracharme ¡Vamos! 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 Quisiera tomar veneno Hice la vieja canción En una copa de vino venceré el destino Pero yo prefiero el vino Que es una vieja poción Que a todo nos vuelve fino Y nos enseña a cantar 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 Ve ¿A quién nos vamos después? Yo me voy a ir por ahí a estar con ustedes Para escuchar a Jefe, Nicole, Los Chanches, Los Jaibacón Y a su madre en Anza concierto Ahora que he cantado el vino Cómo no voy a nombrar A mi tierra y sus caminos Yo no los voy a olvidar Se casé, quedó muy lejos Dejó lo cerca Yo me vine porque quise Ahora me vuelvo Entre medio están las aguas Por la dejo la cruz Están viendo la marea En esta válida ciudad Que no te deja ni rato Te quieres olvidar Que no te querés soltar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Cantando! ¡Saltando todos los jurados! Quisiera tomar veneno Dice la vieja canción En una copa de vino Can ser el destino Pero yo prefiero el vino Que es una vieja poción Que a todo loco el destino Y no se enseña a cantar Y no se enseña a cantar Y no se enseña a cantar Concha, tu madre, después nos vamos a chupar Ahora que canto del vino ¿Cómo lo voy a nombrar? A mi tierra y sus caminos Yo no lo voy a olvidar Cerca se quedó muy lejos Dejó lo cerca Yo me vine porque quise Ahora me vuelvo Y entre medio están las aguas Que otra vez voy a cruzar Contra el viento y la marea De esta puta ciudad Que no te veas tan rato Que no te quiero soltar Que no te quiero soltar Yo me vine porque quise Yo me vine porque quise Yo vine porque quise Ahora me vuelvo Muchas gracias, Rardo Uno Que Dios lo bendiga Buenas noches, que Dios lo bendiga Buenas noches Andres Quise También Que Dios lo bendiga Con un hijo Que Dios lo bendiga Gracias por ver el video.